Hola chicos y chicas, yo soy Gaby y hoy les voy a presentar una universidad fundada hace 50 años con tres campus y que ha graduado a más de 50 mil profesionales. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad UTE. Ranqueados con 5 estrellas por QS Stars en metodología de aprendizaje, tenemos 57 convenios internacionales, somos top 7 en producción científica y top 4 en innovación a nivel nacional. La Universidad UTE actualmente cuenta con 723 docentes, 11 mil estudiantes, 7 facultades, 26 carreras de grado, 12 maestrías profesionales, 8 maestrías en línea, 11 especialidades médicas y odontológicas y 4 centros de capacitación avanzada. Además tenemos un increíble teatro, salas de ajedrez, clubs, amplios espacios verdes, canchas deportivas, talleres, laboratorios y centros de simulación. Por si fuera poco contarás con los siguientes servicios gratuitos de bienestar estudiantil. Cumpliendo con nuestra autonomía responsable, otorgamos más de 5 mil becas al año para garantizar las mismas posibilidades de acceso, permanencia y titulación a nuestros estudiantes. ¿Eres de los que sienten el llamado de la tecnología? ¿Miras a las estrellas y sientes que una parte de ti podría llegar a estar ahí? ¿Por qué estudiar Mecatrónica en la UTE? Pues somos la única universidad que tiene un programa aeroespacial en convenio con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia y hemos ido dos veces al espacio. Nuestros satélites siguen en órbita y enviando información. Desarrollarás proyectos para la aplicación de nuevas tecnologías, visión por computadora y reconocimiento de imágenes. También control de robots móviles por redes neuronales artificiales, desarrollo de aplicaciones móviles para Internet de las Cosas y aplicaciones para la industria 4.0. 91% de nuestros titulados está trabajando. 9 de cada 10 recomiendan estudiar en la Universidad UTE. Más de 400 titulados en la carrera. 100% de nuestros docentes tiene posgrado y 26% Ph.D. Hola, soy Juan Carlos Rivera Gaibor, decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrias. Te invito a formar parte de la Universidad UTE y a que conozcas de nuestros convenios nacionales e internacionales. Aquí entre nos, esta carrera es una de mis favoritas. ¿Tienen cosas tan chéveres? Te la recomiendo. Si necesitas más info o quieres matricularte, visita nuestra página web. Nos vemos en la UTE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!